hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo soy Mari Maciel por los que no me conocen amigos el día de hoy voy a estar acomodando el cuarto de mis hijos que como ven es muy pequeñito muy muy pequeñito tienen solamente una cama individual y pues ya la verdad que no caben ni la ropa además que ese mueble siento que me agarra mucho espacio pero la verdad ahorita no he podido comprar uno más pequeño que de hecho esa ha sido mi idea desde hace bastante tiempo porque pues así ahorraría mucho espacio porque pues es solamente ropa lo que hay casi en este mueble y muchas cosas arriba amigos pero miren lo malo de mí que yo cada rato desecho ropa cada rato saco ropa que no les queda que no usan que no se ponen y sigue estando igual el mueble sigue estando igual con bastante ropa y la verdad que yo no le veo diferencia cuando termino de acomodarlo me decepciona mucho por eso porque yo por más que quiero tenerlo bonito ordenado organizado y me decepciono porque no le veo diferencia más que la ropa medio acomodada también juguetes tienen bastantes amigos ya les deseché algunos y la verdad en este en estos tiempos hay niños ya los niños ya no juegan ya no juegan con juguetes amigos claro que si tienen sus favoritos tienen muy poquitos juguetes favoritos pero pues ya en este en este cuarto ya no cabe nada amigos ya no cabe absolutamente nada tengo ahí la carriola tengo bien mucha ropa que tengo que regalar y o vender a no sé qué haga tengo ropa que que voy a regalar tengo apartada que tengo que regalar y más la que saqué hoy que voy a ver qué voy a hacer con ella ahí tengo un despapaya amigos porque a veces digo voy a sacar lo que ya no necesito pero la verdad me sigo fijando y son cosas que sí necesito ahí arriba hay como sábanas cortinas las sabanitas delgaditas de mis hijos que muchas ya las saqué también porque las voy a regalar toda esta ropa que está aquí que tenía que era la que vendía también ya la voy a juntar en esta bolsa grande porque todo esto a ver qué lo hago yo no sé qué lo voy a hacer pero de que va a salir de mi casa va a salir amigos tengo también ahí arriba cosas que ocupo para la escuela amigos son muchas cosas que se ocupan para la escuela ustedes saben que hojas hojas de color hojas blancas que a veces o los niños hacen maquetas y son cosas que sí necesito por eso no puedo deshacerme de ellas pero también no sé cómo organizarlas yo es lo que tengo amigos que soy malísima para organizar malísima ya a veces no sé cómo hacerle y yo veo muchas que tienen tan organizadas y bonitas sus casas que me decepciono de mí misma y miren aquí los niños tenían bien sucia la pared amigos porque andan descalzos en toda la casa traen sus piecitos sucios y así suben sus pies en las paredes ponen los pies en las paredes o que ya agarran con las manos sucias y pues quieran o no se ensucian las paredes lo bueno de todo que mis paredes son lavables y fáciles de limpiar yo las paredes las limpio unas dos veces por mes porque de verdad que queda bien sucias no tiene mucho que la limpia amigos y les subí un vídeo aquí en youtube que estaba limpiando todas mis paredes de toda la casa porque también la de la sala está bien sucia y miren amigos yo me di la idea de mover mi cama la cama de los niños y ya ya no sabía qué hacer porque miren se cayó el colchón de arriba porque tengo dos colchones uno es para cuando vienen visitas y se me cayó yo pensaba moverlo con todo y colchones pero como tenía el piso sucio porque lo lavé no sucio lo tenía con agua y no quería que se ensuciaran los colchones nombre aquí yo estaba brinque brinque de emoción porque si lo logré y yo pensaba que tenía que desarmar toda la cama para para moverla porque ya me veo enfadado así yo soy mucho de mover los muebles pero pues como ven está bien chiquito aquí amigos y no se puede hacer de plano nada además el mueble que tengo no me ayuda en nada también por otra parte quisiera ya comprarle litera a mis hijos amigos porque ya no caben ya Axel ya está grande ya tiene 12 años y cada día tiene 5 y yo siento que ya tendrían que tener su espacio cada quien y miren les digo que el piso está ya bien pisoteado porque lo tallé con un escobo amigos el mueble ya se los dejé ordenadito con la mínima ropa posible amigos que les pude sacar porque miren siento que no no es tanta la que tienen pero el mueble sé que no me ayuda siento que un mueble más chiquito me ayudaría bastante miren allá les acomode sus juguetitos y tienen muy poquitas cosas arriba saqué otras cosas también que esas las voy a dejar ahí en la esquina por mientras mientras les encuentro lugar son colchas son cortinas y todo eso y la carriola que la voy a regalar a mi cuñada que va a tener una niñita para que ya no compre y una ropita que le tengo ahí toda esta bolsa salió de ropa sus de ropa que ya no usamos amigos no sé también que la voy a hacer pero la voy a sacar amigos y así quedó miren les digo que el cuarto está súper chiquito así que no hay manera de hacerle mucho pero si quiero arreglar lo que quede bonito y quiero pintarlo más que nada y ahí ya está sebastián y mi sobrinito que andaban bailando y aquí los sorprendí por eso se quedaron sin nada que hacer miren la casa ya está bien limpiecita amigos ya acomode y limpie todo porque estaba un despapaya aquí trapié y barrí barrí todo porque todo lo saqué para acá y se hizo un despapaya ya saben que despapaya se hace cuando hace uno movimiento de muebles o de cosas y pues es lo mejor que lo puedo tener organizado amigos yo quisiera tenerlo más darle una pintadita que si se la voy a dar pero pues por ahorita si está bien también mi baño le dio una buena lavada y acomode esta área así que me gustó mucho amigos y bueno amigos por aquí les voy a dejar el vídeo muchas gracias a todos los que vieron el vídeo muchas gracias a los que se están suscribiendo nos vemos en el siguiente vídeo bye bye